Este lunes 16 de abril en el Coliseo de la Ciudad de Cariamanga se llevó a cabo el acto inaugural del año lectivo 2012-2013 donde se contó con la presencia de la doctora Miriam González, Coordinadora de Educación Zona 7 Lic. Alex Padilla, Alcalde del Cantón Calvas Dr. Carlos González, Jefe Político del Cantón Lic. Cristian Román, Comisario Nacional Magíster Alberto Cueva, Presidente de la UNED Calvas Teniente Coronel Javier Andrade María Fernanda Montero, Reina del Cantón Autoridades de los diferentes planteles educativos Padres de familia y alumnado Todos reunidos para la gran inauguración de este año lectivo Para que se les dé prioridad a sus múltiples necesidades Que actúen con equidad, solo así se verá la verdadera justicia social En nombre de nuestra Ministra de Educación, doctora Gloria Vidal Iñengor Declaro inauguradas las actividades educativas en el Cantón Calvas correspondientes al año 2012-2013 Muchas gracias La doctora Miriam González se refirió a todo el trabajo mancomunado Que se va a realizar por parte de las autoridades de educación para el buen desenvolvimiento escolar Nosotros hemos planteado que 16 planteles de la provincia de Loja puedan participar en este proyecto de bachillerato internacional Por el momento han sido escogidos 5 en donde mayoritariamente los profesores han decidido aportar Y eso es muy bueno porque en otros la mayoría ha dicho que todavía no están preparados Por lo tanto vamos a iniciar con 5 planteles en la zona 7 Esperamos que año a año vayan sumándose más y que también esté tomado en cuenta un plantel de aquí del Cantón La doctora se refirió también a la colación que año a año es entregado a los niños por parte del gobierno Y de igual manera se refirió a las zonas más afectadas por la temporada invernal Un nuevo pilotaje que estamos haciendo que se llama el refrigerio donde se entrega un cartoncito de leche pequeña con galletas Este pilotaje lo estamos haciendo sobre todo en los planteles donde no disponen de un lugar para preparar el desayuno escolar Como vimos aquí Calvas el invierno fue muy fuerte Han sido afectados algunos planteles y están tomados en cuenta para su intervención con este segundo desembolso de 3 millones y medio más Dentro de la zona 7, ¿cuáles son los sectores que han sido más afectados por este invierno y que necesitan de una atención inmediata? Bueno, tenemos en todos los cantones, no todos los planteles educativos Estamos hablando por ejemplo en el Cantón Loja un máximo de 4 planteles Es decir que en este invierno sus paredes fueron destruidas, algunos moros se dieron por el deslizamiento Aquí tenemos en San Guillín, por ejemplo, que un paredón se vino al suelo, está considerado para inmediatamente reconstruir este paredón Y otras instituciones más que en cuanto llegue esta asignación procederemos a la construcción respectiva Con cámaras de Fabián Flores, Jamie Ayora, Cariamanga TV